Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pues para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagante Salcedo y nuestra querida Kathy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Kathy? Yo estoy muy bien. ¿Y cómo tú estás? Muy bien también, y agradecida al Señor por poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional, IBI. Bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado Mujer, ¿Cómo puedes persistir en medio de la tribulación? Esta es una entrega más dentro de esta serie de La Vida de Pablo. ¿Y cuánto hemos aprendido de ese hombre? Increíble. Siempre era mi héroe, pero aún más ahora que uno lo ha estudiado. Más admirado. ¡Wow! Claro que sí. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan en su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claras en la respuesta a esta pregunta del título del programa. Queremos compartirles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes. A través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal y contenido de mujer para la gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Amén. Amén. ¿Tú podías orar, por favor? Sí, claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de poder estar aquí en este tiempo, Señor, en plena libertad. Amén. 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 En el programa anterior, Katy, estuvimos reflexionando en torno a la confrontación que se dio entre Pablo y Bernabé. Ay, sí. Un episodio un poco triste, vamos a decir, dado el ejemplo y la vida tan coherente que hasta este momento estos dos hombres, siervos, habían tenido. Y cómo se produjo esta separación eventual entre ellos, dado esta diferencia que se dio. La cual, a pesar de haberse dado de una forma pecaminosa, se tradujo en la multiplicación de los equipos, obrando en la expansión del Evangelio. Ese es nuestro Dios. Exactamente. Ese es nuestro Dios que hasta nuestros pecados los puede redimir. Amén. Para su causa. Siempre debemos caminar en el espíritu y en pos de la expansión del Evangelio. Pero no pecar para eso. Exactamente. No justificar la peca. Excelente punto. Porque realmente, si no han escuchado el programa anterior, les invito a que lo hagan para que entiendan cuál fue la situación que se dio entre estos dos. E incluso cómo cada uno de ellos tenía razón en parte. Simplemente la forma en que se manejaron no fue la ideal, no fue la más piadosa, la más bíblica, vamos a decir. Así es. Dado la forma en que todo terminó. Es decir que aunque siempre estemos en pos del Evangelio, compartiendo la palabra, obrando para la causa de Cristo, pero siempre preservando el principio de conservar la paz con todo el mundo. Porque si hay un llamado que Dios nos hace, si hay un ejemplo que Jesús nos deja, es que seamos pacificadores en todo momento. Colosenses 3.13, Filipenses 2.3.4. Por mencionar tan solo dos citas bíblicas que nos hablan de este espíritu conciliador que nosotros debemos de tener. En esta ocasión, entonces, vemos que a pesar del pecado, Dios fue fiel en perdonarles a ambos y en seguirle usando de nuevo a pesar de su comportamiento. Y hoy, entonces, vamos a comenzar a revisar el segundo viaje misionero de Pablo, luego de que se diera esta disputa entre Pablo y Bernabéu. Esta vez, Pablo salió inicialmente solo, obviamente sin Bernabéu y sin Silas, que era quien la iglesia había asignado para que acompañara a Pablo. Esta iglesia de Jerusalén era quien les había determinado que Pablo se fuera con Silas. Entonces, Pablo inició su caminar hacia su tierra natal de Tarso, recuerden, Pablo de Tarso, por la carretera de Antioquía. Porque aunque fueran rudimentarias en aquella época, ya habían carreteras, lo único que era prácticamente todo el mundo a pie. No, igual que nuestra carretera. Nada que ver, nada que ver. Y en el trayecto, este se detuvo para fortalecer y para animar y exhortar a todas las iglesias que él había visitado en su primer viaje y que conocía. Y esto fue parte de lo que fue el inicio de este segundo viaje. Y luego de pasar por Tarso, siguió hacia el norte, atravesando el escapado terreno que finalmente le llevó a Derbe. Ahí es donde se encontraría con su nuevo compañero de misión, Silas. Juntos discutieron y interpretaron la decisión del Concilio de Jerusalén de cómo asegurar que las enseñanzas y el cuidado pastoral llegara a los nuevos creyentes del área. Luego se dirigieron en dirección noreste hacia Listra, en donde Pablo podía presentar a su nuevo compañero a otra florecente comunidad de nuevos creyentes. Solo puede imaginar el gozo en el corazón de Pablo al ver estas iglesias creciendo en fe y en números mientras él estuvo afuera. Aquí Dios orquestra que conozca al joven Timoteo, a quien ya introdujimos en el programa anterior. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Era un intelectual pagano de buen testimonio que fue instruido en la fe por su madre Eunice y su abuela materna Loida. Así es, y parece que este Timoteo impresionó a Pablo por su espíritu dócil y su amor por la verdad de Dios, la empatía, el interés que mostró a las enseñanzas que Pablo le compartía. Y guiado entonces por el Espíritu Santo, Pablo le invita a unirse a ellos. Así inicia Timoteo su pasantía en las misiones. Me gusta hacer un pasantía. Así es, sus nuevas experiencias al lado de Pablo y junto también a Silas que ya sí estaba junto con Pablo. Dios entonces pasó la antorcha de su palabra del evangelio de salvación a los gentiles. Leamos en Hechos capítulo 13, 46 dice, Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, los judíos, mas ya que la rechazáis y no os usgáis dignos de la vida eterna, es aquí nos volvemos a los gentiles. Y gracias a Dios que se volvió a nosotros, porque ahí es que entramos nosotros todos. Y quiero resaltar para todas aquellas que se sienten incapaces de participar en la obra para el Señor, que Dios es quien equipa a quien Él llama. Timoteo fue conocido por su juventud, por su estómago delicado. Este no tenía el perfil que uno pensaría que Dios eligiera para caminar kilómetros por kilómetros con sus perteneces. En su espalda, atravesando montañas, ríos y situaciones peligrosas. Sin embargo, este es a quien precisamente Dios eligió. Sus caminos no son los nuestros. Dios tiene un plan más allá de lo que somos capaces de entender o imaginar. Él se gloría en utilizar a los débiles para demostrar que Él es Él quien está haciendo la obra y no nosotras. Amén, así es. Dios está entonces usando a estos tres hombres juntos, tan diferentes, de trasfondos tan diferentes, pero todos unidos para compartir la verdad, la palabra de la verdad a los gentiles. Y para derrumbar esta barrera que hasta el momento existía entre los judíos y los gentiles. Por un lado, Pablo, un judío nacido en una ciudad gentil. Timoteo, una mezcla entre judío y gentil. Y Silas, un gentil. Timoteo y Silas aprenderían entonces dentro de poco la intensidad de la batalla espiritual y al mismo tiempo el poder y la orquestación de un Dios soberano. Todo esto en el campo de batalla, vamos a decir, en medio de todo el tiempo que iban a compartir. No era leyendo libros, era viviéndolo. Exacto, friendo y comiendo, como diríamos nosotros. Los tres caminaron largas distancias juntos y leemos en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 8. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Muchos nombres nuevos. Exactamente. Y difícilmente a producir. No quiero que pasemos por alto la razón por la cual no podían entrar en Asia. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. No por Satanás, que muchas veces es la conclusión que nosotros llegamos. Y aun así hubiera sido Satanás poniéndolo trabas, él solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. Porque la batalla pertenece al Señor, segundo de Crónicos 2, versículo 15. Muy buen punto a recordar, Kathy. Sí, es importante. Muchas veces uno piensa que ese es Satanás. Y después de algún tiempo más uno se da cuenta de la orquestación del Señor en lo que él estaba haciendo. Y puede ser que Satanás fue envuelto en el momento, pero controlado totalmente por nuestro Dios. Exactamente. Ese es el punto. Sea Satanás o no, es Dios en control. Exactamente. Caminaron hacia Britinia y de nuevo le cerraron las puertas. Y en Frigia, Galacia, Misia y Britinia tampoco le abrieron las puertas. Y no leemos que el Señor les diera una explicación de ese negativo. Sin embargo, los tres siguieron adelante y dirigido por el Espíritu Santo. Esta vez en dirección hacia el oeste hasta llegar a Troas. Aquí Pablo tuvo una visión del Señor en donde vio a un hombre en Macedonia suplicándoles que le ayudaron. A través de este sueño, Dios lo demostró por qué las puertas fueron cerradas. Era en Macedonia que el Señor los quería. Y esto que tú nos relatas, Katy, nos debe motivar a nosotras a procurar estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque fue esa comunión con el Espíritu Santo, esa presencia de Dios en sus vidas, lo que le dio este discernimiento. Y así mismo Dios quiere vivir con nosotros, cada uno de sus hijos al día de hoy. Y si no lo estamos viviendo, no es porque Dios no quiera, es porque nosotras no disponemos nuestro corazón a rendirnos a Él. Y eso es una actitud. Es una actitud que yo, cuando las cosas están corriendo, en vez de verlo como obstáculos, yo tengo que para mí, Ok, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? ¿Qué es que tú quieres decirme a través de esto? Es totalmente diferente. La perspectiva, claro que sí. Dios no quería que estos regresaran a los lugares en donde ya habían compartido el Evangelio, sino que ahora se extendieran en territorio para compartir el Evangelio a donde nunca antes lo habían escuchado. Y aunque esto implicó un cambio en los planes del equipo de Pablo, no notamos que en ningún momento estos titubearan, sino que inmediatamente reconocieron la voz del Señor y obedecieron. Amén. ¡Wow! Así queremos nosotras responder. Triste de ser, no siempre respondo así. No, lamentablemente. Pero Dios nos llama a que sigamos procurando y en pos de llegar hasta ahí. Amén. Es aquí entonces en Macedonia que Lucas, el médico, el gran Lucas, el escritor de Hechos, se reunió con ellos. Estos, ahora cuatro hombres, navegaron por el mar Egeo hasta llegar a la ciudad portuaria de Neapolis. Su destino era Filipos, una de las principales ciudades de Macedonia también. Y Filipos entonces fue una ciudad que recibió su nombre del padre de Alejandro el Grande, el emperador. Y se había convertido en aquel momento en un puesto de avanzada militar luego de acabar con la banda criminal que asesinó a Julio César. Esto es para que pongamos en contexto la historia, lo que estaba sucediendo, el poderío del Imperio Romano, el mundo que le tocó enfrentar a estos hombres. Pues no solamente el rechazo del Evangelio, pero no estaban bien estables las ciudades en ese tiempo. Eran tiempos de guerra y de muchas situaciones que generaban mucha inestabilidad y recelo de parte de la gente. Y esta ciudad entonces era una que estaba llena de soldados romanos y fue considerada en aquel momento como una Roma en miniatura. Ok. Y esta no era una ciudad focal para los judíos. No. Por lo que Pablo no encontró allí una sinagoga. La Biblia nos dice que allí no había ni diez hombres, porque necesitaba diez hombres judíos para abrir una sinagoga. Pues eso es totalmente pagano donde están. Como para que pudieran comenzar la iglesia, no tenían ni diez. Para hacer los rituales de purificación, los judíos se reunieron en el río. Y por esto Pablo y su equipo se dirigieron hacia el río Ganguites, en donde encontraron a un grupo de mujeres preparando el servicio de adoración. Y escuchemos lo que el Señor hizo en este río. Leamos en Hechos capítulo 16, versículos 13 a 15. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba allí escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que ésta recibiera el mensaje que Pablo les compartía. Después de encontrarse de seguido con cuatro ciudades cerradas, el Señor entonces comenzó un avivamiento en su forma y en el lugar que él así quería. ¿El Señor abrió el corazón de un hombre? No, Él abrió el corazón de una mujer y la iglesia comenzó justamente en la casa de esta mujer. Y esto era algo que tenía un significado, porque recuerden la posición que tenía la mujer en aquella época, en aquella sociedad. Y el Señor está derrumbando todas esas barreras. Derrumbando barreras, así es, Katy. Y aunque Pablo no entendía en principio el porqué de las cuatro puertas cerradas, esto no impidió su obediencia. Y como mencionamos anteriormente, él no titubeó, no cuestionó, simplemente obedeció y se sometió. Pablo entonces llegó a participar en esta nueva iglesia que habría de comenzar y que sería clave en el futuro de la iglesia en general. Mientras con sus espíritus llenos de gozo, estos hombres siguieron yendo al río para orar, para enseñar y para adorar al Señor. Obviamente Satanás no estaba contento con todo esto. Nunca Satanás va a estar contento con el progreso del Evangelio. Y un día se presentó una joven esclava, mientras estaba en el río, una joven esclava endemoniada, burlándose de ellos por varios días consecutivos. Y quiero leer lo que esta esclava les decía, porque una vez más esto nos muestra lo astuto que es Satanás en su engaño y en su manipulación de todas las cosas. Leamos en Hecho capítulo 16, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Wow, increíble. Nota que ella dijo la verdad. Esto me trae a la mente la expresión, no son todos los que están, ni están todos los que son. Así es. Por eso es importante que no solamente escuchemos lo que las personas dicen, sino que también observemos sus acciones y confirmemos que estas están coherentes. Pablo escuchaba claramente la voz del Señor, y leamos en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Qué poder en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Las personas ahí se maravillaron, menos los dueños de la esclava, porque adivinando esta, les ganaban grandes ganancias a sus amos. Sí, así es. Entonces, furiosos por su súbita pérdida económica, los amos de esta esclava, prendieron de inmediato a Pablo y a Sila y les arrastraron ante las autoridades, quienes lo azotaron y luego lo echaron en un calabozo, asegurando sus pies a un cepo. O sea que lo trataron como si hubieran sido los peores criminales. Y me llama la atención aquí la misericordia de Dios para con Timoteo, porque Pablo y Sila eran misioneros experimentados que ya habían pasado situaciones difíciles, pero Timoteo, recuerden que estaba iniciándose, él no había vivido situaciones como esta anteriormente. Y aunque él también estaba junto con Pablo y Sila, sin embargo, en esta ocasión, Timoteo no fue ni golpeado ni fue apresado. Dios en su misericordia le estaba preparando para un futuro. Y otra lección también que confirmamos aquí es que las dificultades, las penalidades y las persecuciones son parte del plan redentor de nuestro Dios para sus hijos. Es algo que nos confirma que sus ojos están puestos sobre nosotras y que nos ama, que no nos quiere dejar igual y nos quiere seguir transformando a su imagen. Y Katy, quiero resaltar las actitudes que tuvieron Pablo y Silas antes de que les ocurriera todo esto. Ellos estaban llenos de gozo mientras Dios los usaba para traer el evangelio, pero ahora estaban en un calabozo con heridas abiertas sin recibir ninguna curación, obviamente. Sus pies encadenados en una posición sumamente incómoda. Mas a pesar de las circunstancias tan difíciles, estos dos hombres permanecieron orando y cantando himnos a Dios en estas circunstancias. Y con esta imagen nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, una nueva entrega en esta serie de Pablo, un programa que hemos titulado Mujer, cómo puedes persistir en medio de la tribulación. Y antes de la pausa, escuchamos el ejemplo de estos hombres, cómo respondieron a la tribulación en el fondo de un calabozo, amarrados a un cepo. Y nos dice la palabra que respondieron orando y cantando himnos a nuestro Dios. Esto es algo que lo leeré muchas veces y nunca, Katy, me va a dejar de confrontar. Así mismo es, así mismo es, porque uno se queja de mucho menos que esto. Pero mira cómo Dios se movió en gran manera. Como leemos en el capítulo 16, versículo 25 a 26. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueran sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En el pasado, cada vez que yo había leído este pasaje, me enfocaba solo en la historia. Pero nunca pasé para ponerme en los zapatos de Pablo y Silas. Aquel no había sido un pequeño temblor de tierra, sino un fuerte terremoto mientras ellos estaban encarcelados y encadenados a un cepo. En su humanidad, muy seguramente el terror les envidió en aquel momento. Pero el miedo no le impidió a Pablo aprovechar la oportunidad para evangelizar el carcelero. Increíble, ¿eh? Yo hubiera estado ahí y desde que esas cadenas se rompieran, lo único que yo hubiera pensado es salir corriendo de ahí. Sin embargo, este hombre estaba tan enfocado en esa misión de compartir el evangelio que aún en medio de un terremoto, eso fue su prioridad, ni siquiera su vida. Así mismo. ¡Wow! Déjeme leer lo que dice Hechos capítulo 16, 27-32. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¡Wow! Y leamos entonces sobre la misericordia de Dios, manifiesta también en los versículos 33-34 y dice, Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Dios siempre obra de formas que nunca nos dejan de sorprender. Sí, porque aún el carcelero tenía que ser aterrorizado también porque estaba en medio de ese terremoto. Todo oscuro, en medio de presos que lo más seguro hubieran querido lincharlo humanamente hablando para escapar. Y él sabía que lo iba a matar porque si escaparon los encandenados y esa es la razón que obviamente que él iba a matarse. Pero aún así se ve el poder del Señor porque en medio de ese terror, ¿qué dice? Que yo tengo que ser para ser salvo. Es una cosa increíble cuando uno piensa el poder que el Espíritu Santo tiene. Y observen cómo la misericordia de Dios fue manifiesta, incluso a través del sufrimiento a causa del Evangelio. Esto no es lo que nosotros normalmente asociamos con misericordia. Y nuestra respuesta normalmente es que quejamos antes las dificultades. Sin embargo, cuando evaluamos la vida por encima del sol, vemos la maravillosa mano del Señor aún en medio del sufrimiento. Si no hubiera sido por el atropello que los llevó al cárcel y luego por el terremoto, Pablo y Silas no hubieran sido testigos de la conversión del carcelero. Cuando Dios abrió su corazón y él de su familia entera, lo que aconteció luego me llama la atención. En la mañana, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales a soltarles. Y hubiera sido yo, hubiera salido corriendo de aquella cárcel lo más rápido posible. Sin embargo, escuchemos lo que Pablo dice en capítulo 16, versículo 37. Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora no se suelten en secreto de ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. ¡Guau! ¡Cuánta valentía de parte de Pablo! ¡Guau! Porque por dios por ir a cárcel otra vez. Si abusaron de ellos una primera vez, ¿quién detenía de que no los hicieran una segunda? Y al escuchar esto, los magistrados se asustaron porque lo que habían hecho, ellos reconocían que era ilegal. Porque ellos eran ciudadanos romanos y esto les daba un estatus de superioridad, vamos a decir, con respecto a todos los otros habitantes. Que te da el sentido de injusticia que vivían en ese tiempo. Así es. Ahora los magistrados vinieron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron entonces a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y entonces partieron. Esto lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 39 al 40. Y uno pudiera pensar que ellos regresarían a Antioquía luego de esto. Sin embargo, siguieron adelante aprendiendo a confiar en el Señor y en el plan de su Dios de irse a nuevas tierras, como mencionamos anteriormente, para compartir el Evangelio en lugares en que nunca antes este había sido expuesto. Y esto nos debe de motivar a que siempre que estemos atravesando situaciones que parecen imposibles de superar, que recordemos que Dios tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y aunque nos cueste salir adelante, nunca este costo va a superar el alto precio que Cristo pagó por nuestra salvación en la cruz, Cati. Lo que Dios nos esté pidiendo hacer siempre va a quedar por debajo de lo que ya Cristo hizo. Y de hecho, Jesús conociendo de antemano el desenlace final de todo lo que ha de suceder y siendo totalmente inocente, voluntariamente, Jesús se humilló tomando forma de hombre y sobrellevó todo el pecado de todas las criaturas con tal de que la ley se cumpliera y fuésemos justificados ante Dios Padre. Y todo esto Jesús lo hizo por amor. Y qué misericordia que nosotros no sabemos. Él sabía y lo hizo. Y lo hizo. Si yo sabía. Salgo corriendo. Así no es. En medio de la aflicción, Dios en su misericordia no nos comparte de antemano los detalles de lo que sucederá. Lo que sí nos asegura es que Él estará con nosotras hasta el final. Amén. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y como es Él quien está obrando, Él es quien nos da el poder. Amén. Él nos equipa no solamente para hacer la obra, sino también para pagar el precio necesario para lograrla. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24 a 25. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotras tenemos esta actitud? Suficiente. No tiene que decir más. La única forma de tener esta actitud es tener una relación estrecha y creciente con Cristo. Es rendir totalmente su ser para la causa de Cristo. Amén. Amén. Así sea. Luego de ser entonces liberados, estos tres hombres salieron de Filipos y caminaron hacia Tesalónica. Y como costumbre, el primer lugar que visitaron fue la sinagoga. Allí muchos creyeron, incluido un gran número de griegos y mujeres influyentes. Y por lo que hemos visto hasta ahora, Kati, podemos inferir cómo reaccionaron los judíos, ¿cierto? Pacíficamente. Claro que sí, 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 sí. Y abrieron las puertas de su casa, vengan y siéntense y comamos y bebamos juntos. No, 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 no. Una vez más, estos fueron recibidos con celo, con agresividad, con persecución. Tuvieron una vez más que salir huyendo y los tres fue tanto que tuvieron que escapar de noches encubiertos por la oscuridad de la noche hasta desplazarse a la ciudad de Berea. ¿Y pueden adivinar cuál fue el primer lugar que visitaron al llegar a Berea? No, ¿dónde podía ser? La sinagoga. Si algo podemos ver en estos hombres, en Pablo, es su valentía, es wow, su determinación a presentar el evangelio, no importa el precio que tenga que pagar. Y amor por su gente. Amor por los inconversos. Así es. Y quienes no entienden el llamado de Dios dirían que estos hombres eran unos locos, unos insensatos, unos necios. Tú no aprendes. Una y otra vez metiéndose en la boca del lobo, o sea, la sinagoga. Sin embargo, evaluando las circunstancias por encima del sol, como nos señala muchas veces nuestro pastor Miguel, el accionar de Pablo, Timoteo y Silas nos muestra la pasión que estos hombres tuvieron por el Señor. Y como tú mencionabas, por las almas inconversas. ¿Cuántas de nosotras nos desplazamos siquiera medio kilómetro por beneficiar a aquellos que se pierden en el mundo? Amén. Y si algo caracterizó a estos tres siervos es su persistencia. No creo que tenga que decirles cuál fue el primer lugar que visitaron a llegar a Pereira, ¿verdad? Claro que sí. No tiene idea, ¿verdad? Ya mencionamos sin ninguna idea. Pero obviamente la sinagoga. Así mismo. La boca del lobo. Sí. Sin embargo, aquí se llevaron una gran sorpresa. Al ver la respuesta de las personas de este lugar, escuchemos Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente los escritores para ver si estas cosas eran así. ¿Y eso fue en la sinagoga? En la sinagoga. ¡Wow! ¡Por fin! Yo me imagino, eso fue algo refrescante para Pablo, que amaba a su pueblo. Y mira, qué diferente sería la iglesia hoy en día si todos tuviéramos tal hambre por la verdad como lo ve de Dios. Tenemos que admitir que muchas veces nos compartamos más parecidos a los líderes judíos. Nos limitamos a creer las enseñanzas impartidas en nuestra iglesia, sin verificarlas en las escrituras y confirmar que no estamos equivocadas. Y aunque tal vez no apedremos a quien sustenta un principio que es diferente a nuestra, al que creemos. Sin embargo, los posts que hacemos en las redes sociales, evidencia que tenemos el mismo corazón, enjuizadora y agresivo. Así es. Así es, Katy. Todos deberíamos de parecernos más a la iglesia de Berea con este espíritu humilde, receptivo, con una creciente hambre por conocer la verdad. Y por otro lado, con humildad para admitir cuando estemos equivocadas. Y un dato que leí que viene a colación, Katy, es que aún hasta los mejores teólogos se equivocan hasta un 40% de las ocasiones. Imagínense nosotras que apenas leemos la Biblia y entendemos ni siquiera el 100%. Digo, ningún hombre. Pero no quedamos lejos. No vamos a comparar con los teólogos, obviamente, que han estudiado eso. Adoptar una actitud mansa, humilde, enseñable, corregible, es al final una actitud que nos va a representar grandes ganancias, avances en el Evangelio. Y crecimiento. Amén. Si nuestra meta es parecernos más a Cristo, comencemos por admitir nuestras faltas, pedir perdón, redimir nuestras ideas y crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y en todo momento, partir de la premisa de que nuestro corazón es engañoso, de que nuestras intenciones, por más piadosas que parezcan, van a estar marcadas por nuestro corazón pecador. Sí, manchadas. Manchadas, así es. Como los pensamientos de Dios no son los nuestros y en realidad siempre nos van a superar, tenemos que partir de la premisa de que muy probablemente vamos a estar equivocadas porque mi corazón es de donde provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y lo demás. Y eso lo dice claramente la Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 19. No es que nosotros estamos siendo más dramáticas ni más fatales que el resto. Es que la Biblia sí es que nos define. Sin embargo, Dios puede hasta redimir todo esto para formar nuestro carácter, para redimir nuestro carácter de forma tal que nos parezcamos a Cristo cada vez más. Y entonces, al hacerse evidentes nuestras faltas y al humillarnos, aprenderemos a ser más compasivos y más tolerantes con aquellos que se equivocan a nuestro alrededor. Y además, eso nos va a ayudar a cultivar la paciencia, a juzgar con mayor gracias, a ser menos severos. Y estaremos también más conscientes de lo lejos que estamos, de la perfección y la santidad de Dios. Somos todos salvados por gracia porque no hay ni siquiera uno justo, nos dice Romano 3.10. O sea, que en todo momento nosotros debemos de recordar que estamos en un proceso, que nuestra condición de pecado, Katy, es mucho mayor de la que nosotros inicialmente podemos apreciar. Y todavía no apreciamos, yo creo, la profundidad de nuestra maldad. No. Yo creo que siempre creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Y realmente, hasta cierto punto, esto es evidencia una vez más de la gracia y la misericordia de Dios. Porque si de repente se nos pusiera ante nosotros toda la maldad que hay en nuestro corazón, no nos pudiéramos ni siquiera levantar. No pudiéramos tener esperanza. Sin embargo, Dios es tan bueno que a medida de que nos vamos acercando más a Él, a medida de que vamos conociendo más de su carácter, de su atributo, de su santidad, es que vamos cayendo en cuenta lo lejos que estamos de esta perfección. Así es. Y entonces su revelación es progresiva. Alumbrándonos en el proceso de crecimiento, una nueva área, una nueva área de pecado y creciendo. Para que todo esto, para que sigamos creciendo, para que sigamos siendo moldeados y para que no nos conformemos a este mundo, como nos dice la palabra. Amén, amén. Él está formándonos en su imagen y está dándonos la mente de Cristo. Así es. Y hermanas, de nuevo nos toca en este tiempo llegar a un fin. A pesar de lo interesante que está este programa, lo que más nos interesa es que la respuesta a este título de este programa, pues les quede clara. Mujer, ¿cómo puedes persistir en medio de la tribulación? Yo creo, Katy, que en el día de hoy hemos visto un excelente ejemplo en cómo estos hombres respondieron en este momento. A lo largo de toda la trayectoria de Pablo, de Sila, de Timoteo, a donde quiera que se desplazaron, cómo respondieron a la tribulación nos queda muy claro de que persistieron, se mantuvieron enfocados, confiaron en Dios, no en sus propias habilidades, fueron valientes porque sabían quién estaba delante y detrás de ellos. Es decir, que no hubo nada que les detuviera, dada la confianza y la fe que tuvieron en Cristo. Sí, yo estaba pensando la otra noche, increíble, pensando sobre todo eso que estamos aprendiendo de Pablo. Pero cuando nosotros llegamos al punto como Pablo, que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, somos imparables. Nadie nos puede parar. No hay nada que temer. Exactamente, porque ya, si me muero, si no me muero, yo sigo adelante. Wow. Dios nos permita a cada una de aquellas que estamos escuchando este mensaje en esta mañana, que podamos despertar a este tipo de fe, a este tipo de confianza, a este tipo de relación, así como Pablo lo tuvo. Porque realmente este llamado no fue un privilegio que Dios tuvo para con Pablo, sino que ese es el llamado general que Dios tiene para todos, todos los que somos sus hijos. Es asunto de que nosotros nos dispongamos, es asunto de que nosotros nos sometamos y que desplacemos todo ídolo que esté ocupando el lugar que solamente corresponde a nuestro Dios. Y creo, Katy, que sin temor a equivocarme, el primer ídolo que hay en nuestros corazones que desplaza a Dios somos nosotros mismos. Así es. Así es. Les prometemos que vamos a seguir estudiando sobre la vida de Pablo, porque definitivamente hay mucho que aprender. Este es un personaje que Dios usó en gran manera y que muchos de sus hazañas, de sus retos, de las situaciones que vivió están plasmadas en la palabra. Y eso es lo que queremos hacer a lo largo de toda esta serie, que podamos seguir aprendiendo de su ejemplo. Dándole toda la gloria a Dios, porque toda la gloria es de Dios. Él es que hace todo a pesar de cualquier hombre, pero que podamos ver de una manera muy práctica esta vida, de este hombre en particular. Cómo enfrentó, cómo reaccionó, cómo pecó inclusive, pero cómo persistió en la fe. Y eso dice que nosotros podemos hacerlo también. Dios puede usar a nosotros porque Él no era Dios. Cristo era Dios. Uno dice, imagínese, Dios. Pero Pablo no era Dios. Y Pablo lo hizo. Y Pablo lo hizo. Meditemos sobre lo que hemos estudiado y escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra esta semana a partir del excelente ejemplo de Pablo. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde continuaremos con esta serie cada vez más interesante de la vida de Pablo. Amén. Y queridas hermanas, recuerden la petición más importante que necesitamos de ustedes. Sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Así es. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante, aquí en este espacio que Dios nos ha regalado para compartir su Evangelio. Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.